Música Spears quien realizó su espectáculo, Peace of Me, en Planet Hollywood en Las Vegas 248 veces durante 4 años, ahora está tomando su exitosa residencia en el trayecto, recorriendo hasta agosto. Comparadas en Londres, Dublín, París, Berlín y Oslo, este otoño, está programada para jugar el Gran Presbytero. El premio de los EU 2018 en Austin, Texas, una noche después de Bruno Mars. Dijo el Hollywood Reporter en una reseña de sus shows de Radio City, para los fanáticos de Spears que han demostrado apoyo a lo largo de sus triunfos y pasos en falso, tanto profesionales como personales, ver a su ídolo feliz y próspero es todo lo que necesitan. El representante de Spears no hizo ningún comentario al respecto de esta situación. Con la información de PaySix Noticias de España, No Tenemos Ministrotos, No Tenemos Poes, Te Heериal Y ¡Gracias!